Yo no quiero un niño que no sepa nada, prefiero un tipo que me dé la talla. Yo no quiero un niño que no sepa nada, prefiero un tipo que me dé la talla. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la cuerda y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quieran a mí que me vuelva loca. 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 Yo te creo que lo que es, conmigo tú no puedes, tú no te estás. Tú no me agotas a mí, un rap menos tres, detente que yo te calcó para lo bien. Je, no te arrepentas. Una muchachita mami no me calienta. ¿Por qué? Porque somos mentes por parenta. Toma mis sangongas para que te dé la cuenta. Vente conmigo mami que te voy a enseñar. Vamos, tu cita rica, yo sé que te va a gustar. Tú lo que quieres mucho, tú lo que quieres mami, no me da escucho, que yo te quiero pa' mí, dame tú, dame tú lo que me guste, todo a ti tu mano te regusta, ese movimiento no te rindas, que te voy a contar cómo se pone la tinta. A mí me gustan mayores, a mí me gustan mayores, a mí me gustan mayores. Conmigo Salera, a recubrirse con lo grande, que llegó la escuela, yo vengo de Cuba. Conmigo Salera, a recubrirse con lo grande, que llegó la escuela, yo vengo de Cuba. Conmigo Salera, a recubrirse con lo grande, que llegó la escuela, yo vengo de Cuba. Con mi rosadera Para recogerse el colorante Para recogerse Que llegó la espela Que llegaron los metales de Navarra Hey Hey Repítalo todo mi chama Hey Hey Ya fue pegado Yo vengo de Cuba Pa' tú me conmigo saber Para recogerse con lo grande Que llegó la espela Yo vengo de Cuba Con mi rosadera Para recogerse con lo grande Para recogerse con lo grande La Habana, el mundo entero Hey Dale otra vuelta, llama Hey Hey Yo vengo de Cuba Yo vengo de Cuba Con mi rosadera Yo vengo a regalarte lo que a ti te gusta Lo que a ti te llena Pa' que no use tu manera Yo vengo de Cuba Como tú quieras Con mi rosadera Ay Con este ritmo yo te pongo a bailar Con este ritmo yo te pongo a cosar Hey papá Yo vengo de Cuba Ay No más Con mi rosadera Que enséñame tu sabrosura Que nosotros somos lo mejor que hay en Cuba Ah Tú lo dudas Yo vengo de Cuba Deja esa locura Con mi rosadera Y dime dónde la gente viene y va Y tú el que se va Quiere virar ¿Por qué será? Ven que yo te lo voy a explicar Hey Hey Y tú vienes de Cuba Se pega Se mete en pena Busca a tu papi Busca a tu nena Y tú es candela Y que te quema Con mi ojo baila todo Y después sálvese que lo pueda Yo soy de La Habana Mano pa' arriba Yo soy de la candela Mano pa' arriba Esto es pa' que lo se fran Si a los cubanos se respetan Mano pa' arriba Yo soy de La Habana Yo soy de la candela Yo soy de la candela Y tú es pa' que lo sepa Que a los cubanos se respetan A los cubanos se respetan Y tú es pa' que lo sepa Que a los cubanos se respetan Dale Y tú es pa' que lo sepa Que a los cubanos se respetan Se fue Se fue Se fue Y tú es pa' que lo sepa Que a los cubanos se respetan Nos fuimos Nos fuimos Con la salsa Pero esta vez fue predicado Me conozco yo JMP Records Es muy grande Es muy grande Es muy grande Es muy grande Y tú es pa' que lo sepa Machucalo 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 Y tú es pa' que lo sepa